Y conocer a Frank Reyes y cantarlo a dúo con él en el día final Así que no se lo pueden perder Este reality que queremos hacer Anda mi amor, ya comenzó Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve Delicia, delicia, así me mata Ay, si yo te pego, ay, ay Si yo te pego, eh Un sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é a vibe? Nossa, nossa, assim você me mata Ay, si yo te pego, ay, ay Si yo te pego, delicia, delicia Así você me mata Ay, si yo te pego, ay, ay Si yo te pego, treba En una ciudad especial Un lugar especial Guadalupe Bar Angril Es un lugar de encuentro Donde podrás disfrutar De la plenitud de la vida Lo exquisito, lo bien presentado El buen servicio Guadalupe Bar Angril No hay aquí en la ciudad Nada más especial En carnes En bebidas Guadalupe Bar Angril Bienvenidos, bienvenidas A New York Guadalupe Bar Angril Exquisito Ahí está ya Sabana Lounge La gente sabe Que en el Bronx de New York Hay un lugar distinto Sobrecargado de energía Y de alta estelaridad Ven, conoce el nuevo y renovado Sabana Lounge Que tiene este y todos los jueves Botellas a tan solo 50 dólares La noche entera Increíble Y nuestro Latin Sábado Siguen a casa llena El sábado siempre está lleno Y la gente es buena Recuerda que en Sabana Lounge Tenemos El especial de Chiva 18 El gol Y la Moe Dos por 300 Entrada totalmente gratis Todos los días Música DJ Willy Música DJ Latin Flow Sabana Lounge Abierto de jueves a lunes En el Bronx de New York Y la discoteca Número uno de New York Luna Night Club Del Bronx Presenta Sábado 25 de Agosto Haciendo su debut El Grupo del Momento Los Tequeteque Sábado 25 Llegan los más esperados Luna Night Club Los Tequeteque Y de la Meca Noventa y siete punto nueve DJ Lobo Botellas a cien dólares Y Moe de Rocea Dos por doscientos Hasta las doce Luna Night Club Dieciocho treinta y cuatro De la Webster Avenue En el Bronx Información en el Siete dieciocho Nueve cero uno Veintidós veintidós Y seis cuatro seis Dos veintiocho Ocho nueve ocho siete Producen Electro Y DJ Henry El lugar del momento La ciudad de Nueva York Deslumbrada totalmente Con la Marina Mix Atención La Marina Mix presenta A la super estrella Toño Rosario Domingo veintiséis de agosto Domingo veintiséis de agosto Juan Pablo En la Marina Mix Con Toño Rosario Tres cuatro en ocho De Diamond Street Manhattan Este domingo veintiséis Toño Rosario Presentando su espectáculo Todo dominicano Todo dominicano Quiere ir a disfrutar En la Marina Para ver ese río precioso Y disfrutar de Toño Rosario La super estrella Información Seis cuatro seis Tres ocho nueve Once cuarenta y tres Juan Pablo A Moringa Combate y previene Enfermedades como Diabetes Colesterol Artritis Problemas del hígado Osteoporosis Problemas del corazón Y hasta la depresión Por sus habilidades Antiinflamatorias La Moringa Curaúlceras Reduce los tumores Al igual que dolores Y la inflamación De la artritis Este producto Controla la presión arterial Restaura la piel Controla el azúcar En la sangre Asma Y eleva las defensas Del organismo Doctor ¿Qué importancia Tiene el consumo De este producto? La importancia Fundamental es Que en un solo producto Tenemos la conjugación De tantos nutrientes Que a diario No tenemos la oportunidad De consumir La Moringa Te da la oportunidad Real De recibir En un solo producto Todos los nutrientes Esenciales La Moringa Purifica el cuerpo Y consolida El sistema inmunológico Llame ahora Al 1-800-352-5096 Y obtenga este producto En tan solo dos días Con manejo y envío Completamente gratis En pantalla Rancho Luna Lounge Atención que este jueves 23 Hay un jueves exótico Con todo lo que la gente De New York Quiere para pasarlo bien En Brooklyn Ahí está Rancho Luna Lounge Y este jueves presenta Su espectáculo exotic Las botellas a 60 Es al estilo Brooklyn Jueves 23 En Rancho Luna Lounge Y este sábado 25 de agosto Rafi Burgos El cupido de la bachata Todo eso En Rancho Luna Lounge Información 10-18-633-4444 Ahí está la propuesta Brooklyn por arriba En pantalla está La gira del Alfa En pantalla está La gira del Alfa Rami Reyes presenta Desde el 22 de agosto La gira por Estados Unidos De un digno representante Del movimiento urbano El Alfa La coordinación de Rami Reyes De Ramito Contacto 1-9-17-776-7238 El Alfa De gira por Estados Unidos Con vida de remate Y a mi le paso De vida mía Que lo nuestro es imposible Cada día Aunque te quiera más A cada instante Porque eres buena mujer Muy buena amante Cuando estés con él Cuando estés con él Cuando estés con él Me lleves en tu mente A mi tierra A mi gente Diferente 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 Bueno ahí está en pantalla La actividad que todo New York espera En el nuevo Aguilita Restaurant y Lounge Este lunes 3 de septiembre En su momento de nuevo Carlos Manuel El Zafiro Regresa El Diamante Azul El Zafiro Este lunes 3 de septiembre En el Aguilita En el Bronx de New York Lunes 3 El Zafiro En su regreso triunfal A la ciudad de New York Y el lunes 27 de agosto Lo combinamos Perfectamente bien Arriba el Movimiento Urbano Vaquerón Mister Manchao Información 718-537-8172 El Aguilita Yo fuera igualito que tú Pero como yo no te tengo envidia Que Dios te dé suerte y salud Ay si yo fuera envidioso Hoy jueves 23 de agosto Faro Lounge Faro Lounge tiene una super propuesta Jueves esta noche Atención New York Hay un Hay una invasión playera La mega invasión DJ Nueva Era DJ Exclusivo DJ Eli Eso es en Faro Lounge Además Este 25 de agosto Teque 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 Vámonos Máxima energía En la ciudad de New York Hoy por nadie Los Teque Teque Dominando Este 25 de agosto Desde Santiago Ciudad Corazón Los Teque Teque A Faro Lounge Información Avisional En pantalla Hay que calentar el cuerpo Con este frío Y esta lluvia Y esta agua Y esta temperatura Estamos de regreso Este es el programa Que llegó para quedarse De extremo a extremo Y estoy en compañía De alguien especial Del departamento De relaciones públicas De medios telemicro Evelyn Batista Buenas tardes Mi amor Y bienvenida Muchísimas gracias Muy feliz y contenta De estar aquí De extremo a extremo La contenta La contenta estoy yo Aunque realmente Con la noticia Que vienes a dar Así es Hay algunos ánimos Que se van Pero habla tú Para que el pueblo Dominicano te escuche Claro que sí Bueno pues Pasamos por la pena De informar A todas las personas De Sosuba Que estaban esperando La ruta telemicro Este próximo Fin de semana Específicamente El sábado No vamos a poder Estar allá Compartiendo con sus Actividades Disfrutando con todo El pueblo De allá de Sosuba Definitivamente La tormenta Isaac Ha venido A República Dominicana Aún se mantiene Aún se mantiene en tormenta Pero según el pronóstico Se va a convertir En huracán Categoría 1 Y a raíz De esta situación Nos hemos visto Definitivamente En tener que optar Por suspender Las actividades De este fin de semana Específicamente De Sosuba 321 Atención Vamos a estar En el pueblo De Lorenzo Nuestro coordinador Estaremos En Nígua Llevando todo Lo que es La moderna Tecnología High Definition Y tercera dimensión Estaremos Desde bien tempranito Allá Desde las 8 De la mañana Para poder Llevarle Toda esa tecnología Que posee El grupo De medios Telemicro Y finalmente En la noche Estaremos Con la ruta Telemicro Dando ese cierre Espectacular Con todo el show De los humoristas Y también De las orquesas Que estarán allá Que bueno Que bueno La verdad Es que Telemicro Se las trae Y se preocupa Tanto De verdad Por llevar Diversión Y ser Entretenimiento A los pueblos De República Dominicana Totalmente gratis Totalmente gratis Eso es lo más emocionante De todo Que es totalmente gratis Como un agradecimiento Del señor Gómez Díaz Por el respaldo Que día tras Día Ustedes Nos brinda Por ese gran apoyo Señores Muchísimas gracias Gracias a ti Mi corazón Gracias Esta obviamente Es tu casa Tu plataforma Para informar Cualquier Variación Dentro de la ruta Telemicro Y del departamento De relaciones públicas Evelyn Batiste Estuvo con nosotros Gracias Gracias a ti Nosotros continuamos Con el contenido Del Nú